Juan Andriotti ha sumado un nuevo servicio a los vecinos, es un móvil de hisopado donde los vecinos con síntomas o dudas pueden pasar y se pueden realizar el testeo COVID libremente. En 15 minutos tienen el resultado, va a estar en diferentes puntos del distrito todos los días funcionando, así que bueno es un servicio más que se acerca desde la Secretaría de Salud para los vecinos de San Fernando. Tenemos más del 90% de los vecinos mayores de 18 años con la primera dosis, agosto va a ser el mes de las segundas dosis, venimos muy bien con las aplicaciones de las segundas dosis de vacunación, lo que hace que esperemos una linda primavera donde nos pueda encontrar más juntos y más alegres después de tiempos tan difíciles. Es un test rápido de antígenos de primera calidad, de primera marca, aprobado por la ANMAT, tiene una efectividad de un 99%. Hoy estamos aquí en las cinco esquinas, en Santa Marina y Perón, vamos a estar hoy y mañana de 9 y 30 a 14 horas y el día viernes y sábado vamos a estar en la Plaza Mitre. Y así vamos a ir recorriendo distintos puntos de la ciudad para llevar este servicio de calidad al vecino. Buenísimo. Justo pasé y lo vi y dije, bueno, para prevenir porque yo soy docente, ya me lo habían hecho igualmente en la escuela, me parece bárbaro que hagan esto. Me atendieron muy bien y muy rápido, todo muy organizado. Es cuidarnos y cuidar al otro. Pasé por acá, me pidieron de hacer el hisopado, me dijo, venga, siéntese. 10 puntos, le agradezco que me lo hayan hecho. San Fernando lo veo excelente, la verdad que lo veo con una progresión terrible de cosas que hacen y ha mejorado un 100%. 100%.